La Reina Leticia ha inaugurado esta mañana en San Millán un seminario sobre el lenguaje y la inteligencia artificial. El seminario va a reunir entre hoy y mañana expertos en diversas áreas para hablar de los aspectos éticos, lingüísticos y periodísticos de la creciente interacción entre personas y máquinas. La Reina Leticia ha inaugurado este seminario internacional de lengua y periodismo que cumple ya su vejísimo cuarta edición aquí en San Millán de la Cogolla. Eran las 11 y media de la mañana cuando la Reina aparecía, lo hacía con un pantalón negro y un top color beige a juego con su cartera. Hoy ha comenzado la intervención la presidenta del gobierno de La Rioja, Conchandreu, que ha querido agradecer precisamente la presencia y el apoyo de la Casa Real en este evento. También después hemos podido escuchar, como es tradicional, la conferencia, la lección inaugural, que en este caso venía de la mano del Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Barcelona, don José Ignacio La Torre Sentís. ¿Sobre qué se está hablando aquí en San Millán de la Cogolla? Sobre el lenguaje y las máquinas, sobre si es positivo al final o no esa evolución y sobre todo esa relación tan estrecha que tiene. También ha dejado sobre la mesa la necesidad de legislar al respecto y sobre si se pierde o no libertad con el uso excesivo de las máquinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les damos más detalles. Desde San Millán nos trasladamos ahora al Ayuntamiento de la Capital, donde hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de octubre. Allí hemos sabido que el desarrollo urbano, sostenible, política social e igualdad son los tres ejes sobre los que el equipo de gobierno está preparando ya los presupuestos municipales para el ejercicio 2020. Y veremos quiénes fueron los premiados anoche en la gala que la ONCE celebró en Rioja Forum para reconocer la importante solidaridad de la sociedad riojana a través de sus premios solidarios de 2019. Y en deportes no pudo ser. El club de baloncesto Clavijo perdía ayer en el Palacio de los Deportes contra el baloncesto Estela Santander por 82-69. Es jueves 3 de octubre. Esto es Rioja al Día. Comenzamos. La Reina ha inaugurado esta mañana en San Millán el seminario sobre el lenguaje y la inteligencia artificial. Siguiendo el acto ha estado nuestra compañera Rocío Ruiz. Pues ya ha quedado inaugurado este Seminario Internacional de Lengua y Periodismo aquí en San Millán de la Cogolla. A las 11 y media de la mañana llegaba la Reina Leticia que ha sido una vez más la encargada de apoyar este evento al que está muy vinculada. Como saben, es el segundo año en el que la Reina Leticia no pronuncia discurso pero sí ha asistido muy atenta lógicamente a esta inauguración del seminario. En primer lugar, tomaba la palabra la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que ha hablado de la necesidad de que nuestro lenguaje, nuestro castellano, evolucione. Ha recordado que casi 600 millones de personas en el mundo hablan castellano y se ha mostrado muy orgullosa de que su origen, la cuna, esté aquí en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. También ha hablado un poco de la necesidad de que tiene ese lenguaje de acomodarse y de ir evolucionando con el tiempo. Posteriormente a la intervención de la presidenta del gobierno de La Rioja, hemos escuchado la lección inaugural que en esta ocasión ha venido de la mano de José Ignacio Latorresentís, que es catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona. Nos ha dejado sobre la mesa varias reflexiones. Por ejemplo, la necesidad que tenemos de legislar en torno a las novedades que se están produciendo en el mundo del lenguaje y de la comunicación con esa interacción tan estrecha que tenemos con las máquinas. Una interacción que puede ser positiva, desde luego, pero que también tiene sus riesgos y que hay que conocer. En este caso hablaba, por ejemplo, de la necesidad de saber si las decisiones que toma una máquina programada son éticamente las correctas y si perdemos o no perdemos libertad con este asunto. Y ya en el apartado más social podemos contaros que la reina Leticia ha llegado hoy a Salmillán de la Cogolla ataviada con un pantalón negro, un pantalón negro que ha combinado con una blusa con un top color beige a juego de una cartera también en el mismo tono. Y como siempre, como suele ser tradicional en estas llegadas, en estas visitas de la reina Leticia a La Rioja, ha venido con unos estiletos muy altos color negro. Bueno, pues ahora continúa aquí en Salmillán de la Cogolla estos dos días este seminario internacional de lengua y periodismo en el que se va a hablar de esa interacción, de esa relación entre el lenguaje y las máquinas. Tras su llegada a Salmillán, la reina ha sido recibida por la presidenta del gobierno de La Rioja Concha Andreu y autoridades regionales. Además, ha saludado a los vecinos que han acudido a recibirla. Doña Leticia ha sido recibida por cuatro niños del C.R.A. Entrevalles que le han enseñado con unos dibujos que su majestad ha recogido con mucho interés y entre aplausos. Ya en la Biblioteca del Cilengua se ha inaugurado el seminario. Doña Leticia no ha intervenido, pero ha escuchado atentamente las palabras de la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que también es presidenta de la Fundación Salmillán, ha destacado el valor del castellano, una lengua que hablan casi 600 millones de personas. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de cuidar, mimar y respetar un patrimonio común de cientos de millones de personas, el español. En esta tarea no podemos contar con mejor respaldo que el apoyo incondicional de la Casa Real. Majestad, en nombre de todos los riojanos y riojanas, quiero darles las gracias. Gracias por su presencia aquí, hoy y en las numerosas ocasiones en las que ha participado en seminarios, jornadas y actos que tienen al español y su uso como asunto principal. José Ignacio Latorres, entis catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona, ha apuntado las principales reflexiones que dejará este Seminario Internacional de Lengua y Periodismo que en esta vejísimo cuarta edición versa sobre el español y las máquinas lenguaje ética y periodismo. Durante su lección inaugural ha cuestionado la estrecha relación que tenemos con las máquinas hasta el punto de que su programación está tomando decisiones ante las que dejamos en un segundo plano la ética. Además ha resaltado que hay un vacío legal al respecto que debiera solucionarse. Estamos en el siglo XXI y no lo duden, el avance es vertiginoso en la inteligencia artificial y es vertiginoso en todas las ciencias, incluidas la computación cuántica, las tecnologías cuánticas y muchas otras. Y hemos pisado el acelerador, hemos pisado el acelerador a fondo. Y he dicho que cada siglo tenía una palabra. Pues yo quiero dar una palabra a la segunda mitad del siglo XXI y la palabra que le doy es ética. Un día llegaremos y nos preguntamos ¿y por qué hicimos aquello? ¿Por qué hicimos aquello? ¿Por qué? ¿Porque era útil? ¿Quién definió utilidad? ¿Quién definió la utilidad a largo plazo? Que el bienestar de todos nosotros. Yo creo que es importantísimo que muy poquito a poco empecemos a entender lo que es la inteligencia artificial profunda y empecemos a educar mucho más a fondo en conceptos éticos. Hasta mañana expertos en este ámbito colocarán a Samillán como escenario del español en todo el mundo. Así es y la reina ha destacado la importancia de preparar a los más jóvenes ante ese desafío inmediato que supone la inteligencia artificial. Esta ha sido una de las apreciaciones en el primer cambio de impresiones que ha mantenido con los participantes de esta décimo cuarta edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. Uno de los asistentes a este encuentro ha explicado que doña Leticia, tras inaugurar el seminario, ha agradecido a las fundaciones organizadoras la oportunidad de reunir a este grupo de expertos en este Centro de Investigación de la Lengua Española de Samillán, Patrimonio de la Humanidad por Ser Cuna del Castellano. Esta tarde aquí en la capital representantes de los tres partidos políticos firmantes del acuerdo para un gobierno de izquierdas y progresista para La Rioja, tanto el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos han constituido la comisión de seguimiento de este acuerdo. El acto ha tenido lugar en el Parlamento de La Rioja, como decimos esta tarde, con la presencia de los principales responsables políticos de cada formación. Desarrollo urbano sostenible, política social e igualdad son los tres ejes sobre los que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Capital está preparando en la actualidad los presupuestos municipales para el ejercicio 2020. Así lo ha afirmado la concejal de Economía, Esmeralda Campos, durante su intervención en este pleno, en el que como primer punto del orden del día se ha dado cuenta de las líneas fundamentales de las cuentas para el año próximo. Desarrollo urbano sostenible, política social e igualdad. Estos son los tres ejes sobre los que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño está preparando los presupuestos para el 2020. Como bien sabéis, cuando llegamos nos encontramos con un presupuesto prorrogado en el que estamos trabajando y nuestra idea es, en cuanto podamos, avanzar en la elaboración del presupuesto 2020 en el que se desarrollarán activamente nuestras políticas. Por su parte, la concejal de Grupo Popular, Marsa Martín, ha criticado que no tienen presupuesto a pesar de estar en sus puestos desde el 15 de junio. Si no tienen un presupuesto, desde el día 15 de junio, en la fecha en la que son responsables, porque evidentemente no se han puesto a trabajar suficientemente para ello. Insisto en que tienen un borrador preparado que podían haber aprobado en una semana. Otro de los asuntos sobre los que se ha debatido es la celebración del quinto centenario del sitio de Logroño. Sobre este tema ha hablado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño. Su representante ha pedido que se cuente con ellos a la hora de organizar este importante evento. Solicitamos que la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja sea partícipe y miembro de la misma para poder, entre todos, contribuir a hacer de este quinto centenario un hito memorable de nuestra ciudad. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular han presentado sendas mociones. El primero pide la creación de un consorcio. Y lo que solicitamos es una creación de un consorcio con un gerente o comisario, como lo queramos llamar, que involucre absolutamente a toda la sociedad riojana. El Partido Popular, por su parte, ha instado a la Junta de Gobierno a la preparación y presentación de actividades para él mismo. Un museo de la ciudad de Logroño permanente aprovechando infraestructuras y, además, preexistentes para una mayor dinamización de zonas. También una realización de estudios históricos en los cuales estuviera Universidad de La Rioja, UNED, UNIR e Instituto de Estudios Riojanos, con un símbolo internacional y, además, una creación de un símbolo físico en la confluencia del entorno de Portales, Muro Cervantes, Muro del Carmen y Plaza Amos Salvador, donde estaría la Puerta de Herventia. Propuestas que han contado con los votos en contra de Partido Socialista, Unidas Podemos y Partido Riojano. Voy a votar que no a Ciudadanos, porque entiendo que esa comisión ya está creada y lo que tenemos que hacer como equipo de gobierno es potenciarla y abrirla mucho más, pero no tiene sentido crear algo que ya está creado. Y el voto a favor de populares y naranjas. Por su parte, el equipo de gobierno ha asegurado que el quinto centenario buscará proyección nacional y europea. El propio portavoz socialista, Kilian Cruz, ha asegurado que han mantenido más de 300 reuniones con diferentes colectivos que puedan colaborar en la organización de Centenario. Y en este pleno, el Grupo Municipal Popular también ha pedido el apoyo al mantenimiento de los conciertos educativos en el ámbito de La Rioja y de la capital, con una moción que ha sido votada en contra y que el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha calificado de oportunista. La diputada nacional del PP de La Rioja, Cuca Gamarra, y la senadora Ana Lourdes González han señalado que frente a la inacción del Partido Socialista en ambas cámaras, los populares han trabajado con responsabilidad en esta décimo tercera legislatura que ha durado cuatro meses. De hecho, han criticado que mientras el Partido Popular ha presentado 2.513 preguntas, el PSOE no ha registrado ni una. Y por su parte, González ha criticado que el PSOE no ha estado a la altura en esta legislatura que nació muerta por el interés personal de Sánchez. También he hecho varias preguntas referentes a carreteras, al carrocarril, a buca y también a piñarilla. Esto nos da también una referencia de qué han estado haciendo aquellos diputados que fueron elegidos también por los riojanos. Porque, evidentemente, eso lo que hace es que los diputados socialistas, durante estos apenas tres meses, lo que hayan hecho haya sido tener un balance de cero trabajo en favor o en beneficio de los riojanos. Esta sería la gráfica que contempla ese trabajo y esa diferencia de trabajo en lo que son las preguntas escritas y, por tanto, de control al Gobierno en defensa de los intereses de La Rioja. El 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. El calendario electoral marca que el 7 de octubre los partidos tienen que escribir a la Junta Electoral Provincial sus candidaturas modificadas o nuevas. Por lo tanto, el próximo lunes sabremos si los partidos mantienen sus candidaturas, las modifican o presentan unas nuevas. El siguiente lunes, el 14 de octubre, se proclamarán los candidatos definitivos y se publicará en el BOE al día siguiente. En cuanto a los candidatos riojanos, ya sabemos que el PSOE repetirá las listas del pasado 28 de abril, es decir, María Marrodán, Juan Cuatrecasa, Raquel Pedraja y Abel Martínez al Congreso y Victoria de Pablo, Pedro Antonio Montalvo y María del Carmen Arana al Senado. Por su parte, también, el PP debe reunir al Comité Electoral Regional, que va a proponer al Comité Nacional esas listas para que las ratifique. Cuca Gamarra lideró la lista, el Congreso y Ana Lourdes al Senado. Ambas están a disposición del partido. Muchas gracias, Cuca. Muy buenos días, unidad autónoma. Han sido preguntas referentes. En los próximos días, pues cumplirá con esa responsabilidad y llevará a cabo y tomará las decisiones que considere más oportunas con un objetivo, y es ganar las elecciones, pero con un objetivo que es superior. Y es que a estas elecciones se presenta todo el Partido Popular, encabece quien encabece. Nosotros estamos siempre a disposición de nuestro partido. Por su parte, el que fuera portavoz parlamentario de Ciudadanos aquí en La Rioja en la pasada legislatura, Diego Guis, va a encabezar la lista que presentará la formación naranja al Senado por la comunidad riojana. También la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha revalidado su confianza en María Luisa Alonso como candidata número uno al Congreso de los Diputados, quien fue elegida diputada nacional el pasado 28 de abril. Y Vox, depende de lo que acuerde el partido a nivel nacional. En las anteriores elecciones, Jorge Cutillas lideró esa lista al Congreso, pero no repetirá tras salir elegido diputado de la Asamblea de Madrid. Vox ha disuelto a la gestora y ha nombrado presidenta del partido en La Rioja, a Maite Arnero. Podemos carece de órganos de gestión aquí en La Rioja tras la disolución de su gestora este verano, pero fuentes del partido han detallado que la elaboración de las listas correspondería a la dirección estatal. Después de dos reuniones abiertas, inscritos e inscritas de Podemos La Rioja se han constituido en Asamblea creando lo que han denominado Coordinadora de Iscritos e Inscritas para continuar con un proyecto, han dicho, transparente y asambleario. Una iniciativa que surge ante el desconcierto de la dimisión del equipo técnico de Podemos en esta comunidad. La coordinadora pretende dar el máximo apoyo en la campaña de las elecciones generales y está abierta al diálogo. La Asociación de Alcohólicos Anónimos en Rehabilitación celebra este domingo 6 de octubre unas jornadas para reflexionar sobre el alcohol en nuestra sociedad. Las jornadas se celebran con dos ponencias en el Colegio Rey Pastor de la capital a partir de las 9 y media de la mañana. La entrada es libre. El objetivo lo dice bien el título. Una reflexión para que todas las personas reflexionen un poco por el problema este del alcoholismo que parece que lo tenemos ahí un poco olvidado. Comúnmente se dice, como a mí no me toca, pues lo tienen ahí. Sí. Entonces, anualmente hacemos unas jornadas en las cuales vamos recordando a todas las personas que esa adición está y que nosotros estamos intentando erradicarla, aunque es un poco complicado. Pero bueno, sabemos que en La Rioja, principalmente una provincia en la que el vino es común, cosa que no le echamos el culpa del alcoholismo al vino, sino al exceso de su consumo, pues digamos que es algo suficultura, su consumo. ¿Entiendes? Entonces la gente lo ve habitual, el bebé, el chiquiteo, los botellines también que vemos con los chavales. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos concienciar un poco en estas jornadas, con estas ponencias que hacemos anualmente. Más cosas. El aula magna del edificio quintiliano acogía ayer el acto de inauguración del nuevo curso de la Universidad de la Experiencia en la Capital. Eduardo Fernández Garballo, catedrático de Química Inorgánica en esta universidad, fue el encargado de la lección inaugural titulada El orden alfabético de la naturaleza. La Universidad de la Experiencia es un programa formativo dirigido a personas mayores para que puedan incorporarse a la vida universitaria sin necesidad de haber cursado estudios previos. Por tanto, solo exige interés por aprender y la voluntad de implicarse activamente en el aprendizaje. En Arnedo se ha inaugurado hoy, al igual que se ha hecho también en Aro, con 55 alumnos, y en Calahorra tuvo lugar el pasado martes, día 1. Y la ONCE ha reconocido la importante solidaridad de la sociedad riojana a través de sus Premios Solidarios 2019 que han recibido la Asociación Centro Cultural Ibercaja, el diario La Rioja, Carmen García Bartolomé, Caucho Metal, Productos y la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno riojano. La ONCE con estos galardones reconoce así a las instituciones, a los medios de comunicación, personas físicas, empresa o estamento de la Administración que hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales. En el acto también participaron la presidenta del Fermi de La Rioja, Manoli Muro, la delegada territorial de la ONCE en esta comunidad, Sara Jimeno, y otros representantes del tercer sector y de la sociedad riojana. 22 establecimientos comerciales de la capital y 13 espacios gastronómicos se han vestido para lo visual, cultura, creatividad, diseño, turismo, comercio y gastronomía. Lo visual sitúa durante estos días la capital de La Rioja en el referente nacional del diseño a través de las 22 intervenciones que se pueden ver en los distintos establecimientos participantes y los encuentros para el debate que cuentan con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales del diseño. El festival se ha inaugurado hoy y va a continuar hasta el próximo 11 de octubre. Durante los próximos días se sucederán rutas guiadas por las diferentes intervenciones, se celebrarán actos en diferentes establecimientos implicados y se van a desarrollar también actividades paralelas. No pudo ser el club de baloncesto clavijo perdido ayer en el Palacio de los Deportes contra el baloncesto Estela Santander. Lo hacía por 82-69. El equipo ha manifestado en sus redes sociales que aunque pelearon hasta el final no pudo ser y daba las gracias a toda la afición que les acompañó en esa jornada. El pelotari riojano Víctor y Riva Ría serán los protagonistas del partido inaugural del campeonato del 4 y medio que disputarán la noche de mañana viernes en Zaya. Ambos se juegan mucho en esta cita. Es un cara o cruz. El que gane tendrá la oportunidad de disputar la liguilla de cuartos ante rivales de entidad. Una propuesta que les atrae a ambos. Sin embargo, antes deben superar el primer escollo que para ambos será un examen de altura. Y mañana viernes la pista de hielo del Ayuntamiento aquí en la capital reabre sus puertas para el público en general. Se inicia de este modo la temporada para el patinaje libre unos días después de que los clubes de deportes de hielo comenzaran a entrenar. La instalación municipal retomó su actividad como otros años, el 1 de octubre después de los meses de verano en los que el calor exterior dificulta la producción de hielo. Así, este fin de semana será el primero en el que los logroñeses y los visitantes que puedan ir a esta pista reciben y podrán practicar el patinaje libre. El horario se mantiene como hasta el momento, los viernes y los sábados de 5 a 8, los domingos y festivos desde las 12 y media a las 2 y por la tarde de 5 a 8. Las tarifas también serán las mismas. Y antes de conocer qué nos depara el tiempo para mañana, vamos a recoger la previsión que José Calvo de Meteo Sojuela hacía de cara a este otoño que ha comenzado con calor. Al parecer, la previsión es que siga siendo más caluroso de lo habitual y más seco. Y en cuanto a las previsiones para octubre, parece que se ponen de acuerdo modelos americanos y europeos en resaltar en que en cuanto a temperatura esperamos un octubre con temperaturas más cálidas de lo habitual, superiores a lo habitual, y en cuanto a precipitaciones va a ser más seco. Si se cumplen esas previsiones estacionales, es lo que te decía, en el valle serán en tono normal o un poquito más cálidas. Yo creo que en conjunto serán más cálidas. Y en cuanto a precipitaciones, pues va a ser más seco porque parece que vamos a tener altas presiones dominando en el ambiente, sin querer decir ello que algún día no pueda rozar algún frente y haga algo más de frío. A la mañana se prevé en la Rioja cielo poco nuboso, aumentando al final del día a cielo nuboso sin descartar algunas lloviznas ocasionales en la ibérica occidental. Vientos variables flojos soplando del norte y noroeste por la tarde. Temperaturas en ascenso ligero oscilarán entre 9 y 26 grados en Aro, 11 y 27 en Logroño y 11 y 28 en Calahorra. Bueno, pues nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con la música del cantante Rafael, que mañana viernes ofrece un concierto en la capital, el penúltimo de su gira Turre sinfónico antes de llevar su espectáculo a América, para luego a final de mes volver a España y empezar a preparar un nuevo disco. Con su magnífica voz y puesta en escena, nos despedimos. Buenas noches. Esta vez sí, habrá fiesta en el palacio de las caras largas que no creen en nada. Esta vez sí Llenaremos todas las habitaciones del hotel Con invitados Esta vez no explotamos Esta vez Habéis ganado Celebraré Gobierno de La Rioja